Viva Cuba Libre Este pueblo no avanza Por eso me mantengo firme con mi misión Esta guerra musical es de vital importancia Porque le abre la mente a la nueva generación Desde el 59 Cuba no avanza Por eso sacrifico mi carrera musical Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza De ver a Cuba Libre en la recta final Y a mi me da dolor Dolor La espera Pero no siento temor No, no Por eso nunca yo paudicaré Nuestro futuro es gris Mira como la juventud se va del país El comunismo se debe arrancar de raíz Para que se ese la crisis Y se pueda prosperar feliz Feliz Mira la calle sin asfalto Llena de baches donde quiera La miseria nos invade Esto no tiene explicación Si seguimos con lo mismo el índice del alcoholismo Seguirá subiendo igual que el robo y la corrupción Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, ya, ya A mi me da dolor Dolor, dolor, la espera Pero no siento temor, no, no Por eso nunca yo claudicaré Cuando la masa se revire, ayayay Cuando la masa se subleve, ayayay Cuando la masa se canse, se canse Ni con el ejército completo la podrán parar Cuando la masa se revire, ayayay Cuando la masa se subleve, ayayay Cuando la masa se canse, se canse Ni con pistolas ni fusiles Con la gente sumisa yo mantengo la distancia Fidel con su estrategia provocó la división Si no hay libre expresión, si no hay democracia Seguirá creciendo la oposición Por eso yo sigo luchando contra la represión Esta revolución ya se quedó sin sustancia Si siguen abusando y explotando a mi nación La economía nunca llegará con abundancia Mira la población cubana como envejece Yo digo que esta dictadura nadie la merece Pero mira como juegan con nuestro futuro Y estamos obligados a la resignación Como ya me acostumbré a caminar en lo oscuro Desde la oscuridad yo le disparo esta canción Al comunismo que le ha provocado una herida A su propio pueblo, por ejemplo, la comida y el salario Que se le paga el humilde trabajador es miserable Y así nunca se prosmira en esta vida Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando